Dentro de sus primeras funciones como nuevo principal encargado del Comité Olímpico Ecuatoriano, Marcelo Delgado anunció acercamientos con el Ministerio del Deporte con el cual considera urgen diálogos. Tenemos que regularizar lo que ha venido siendo motivo del problema del impasse entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano. Puertas que también dejó abiertas el ministro José Francisco Ceballos. Creo que es lo más idóneo por el bienestar del deporte ecuatoriano. Aunque para él la conformación de una nueva directiva es otro tema que ameritará normativas distintas, sobre todo porque a más de una serie de irregularidades en varias disciplinas, el llamamiento a elecciones en mayo del 2012 y una posterior suspensión del proceso por parte del expresidente Danilo Carrera generó malestar y dudas en la directiva del deporte. Ojalá que estando fuera no impida el desarrollo normal del deporte con sus amigos internacionales. El Comité Olímpico Internacional les da la bienvenida y dicen, sí señores, ustedes son bienvenidos y lo único que tienen que dar cumplimiento es a este librito que se llama la Carta Olímpica. Pero la convocatoria a nuevas elecciones es algo que la hora titular del Ente Olímpico y quien también es conocido como amigo personal y cercano colaborador de Danilo Carrera tampoco descarta, aunque su periodo como reemplazo culmina en 2014. Pero esa asamblea debería ser con los presidentes de las federaciones ecuatorianas electas democráticamente, no con los amigos de Danilo Carrera. Cuidado, va a convocar a los directorios reconocidos por el COE, o sea, los expresidentes. Si bien es cierto que yo fui elegido por una asamblea, yo me puedo ir pasado mañana y no me pasa absolutamente nada. Finalmente, Marcelo Delgado, quien también fue ministro de Defensa en el gobierno de Alfredo Palacio, señaló que en los próximos días, luego de su oficialización por parte del Comité Olímpico Internacional, dará a conocer el reemplazo de los vocales que, al igual que Danilo Carrera, le pusieron su cargo la noche de lunes. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV, su televisión pública. No ha habido respuesta del ministerio.